¡Ay! Nosotros tenemos lo que te gusta Hermógenes Mamá y su grupo La Póxima del Amor Cada fin de semana me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza ¡Salud! Me dice que me quede Yo le digo que en lo amor Emocionado nos miramos Hoy felices nos amamos ¡Escúchale, escúchale! Un besito, otro besito Sabor a cervecita Un besito, otro besito Sabor a cervecita Un besito, otro besito Sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor al cervecita Oye mi amor, tus besos son mi vicio, así como la cervecita Ah, que rico Y amor al cerveza para arriba todo el mundo Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Y esa vueltita, vueltita, y esa vueltita, vueltita Y esa vueltita, vueltita, como dice, como dice Y cada fin de semana me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Me dice que me quede, yo le digo que lo amo Emocionada nos miramos De felices nos amamos Un besito, otro besito, sabor al cervecita 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 Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Y ahora, servizas arriba Y eso, servizas arriba Y eso, servizas arriba Y eso, y baila, baila, baila Una vueltasita, vueltasita Otra vueltasita, vueltasita Una vueltasita, vueltasita Como dice, rinco Baila, goza Confía, con la voz y man Dímelo de parado Y el amor ¡Qué bonito! Gracias mi gente por ese cariño Gracias a mis hermosas cholitas Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir bailando Porque esto es una primicia